Los habitantes de la lotificación Calderón del Cantón Loma Alta en Santa Ana al fin vieron el inicio del proyecto de ampliación del alcantarillado público. Un proyecto más de alcantarillado sanitario o aguas negras como comúnmente le llamamos un proyecto más para la comunidad Loma Alta, el cual va a tener y va a gozar de ahora en adelante este proyecto. Realmente es muy importante decirte que empieza la orden de inicio, la estamos dando al día de ahora que ya va a tener efecto a partir del 20 de diciembre y que dentro de aproximadamente dos meses esta comunidad va a contar ya con sus aguas negras para con eso poder ver ya realmente con estas adecuaciones una actividad posterior o una hora posterior para poder realizar algo más. Residentes del sector ya habían solicitado este proyecto a varias administraciones municipales del pasado y fue hasta ahí esta administración del ingeniero Gustavo Acevedo que fueron escuchados. La verdad que este proyecto ya teníamos nosotros años de ir a las alcaldías y nadie nos había solucionado este problema nos mandaban para ANDA y ANDA no nos solucionaba nada, nos mandaban para la alcaldía de nuevo y bueno y allí nadie nos recibía, pedíamos nosotras audiencia con los alcaldes y nada o sea veníamos luchando desde hace años nosotros, yo por aquí me he criado, tengo 55 años ya de vivir en este sector tengo 23 años de vivir en esta casa donde vivo y la fosa pues la fosa está me imagino que ha de estar ya para llenarse pues feliz porque ya vamos a tener las aguas negras verdad y pues todos ahí hemos pasado que se nos han hundido las fosas verdad y nos ha tocado que hacer otra y pues si ya con las aguas negras todos felices todos pues verdad como muestra de la orden de inicio para que podamos de esta manera sin duda alguna este es el resultado de la buena comunicación entre diputados de Santa Ana alcalde y la comunidad, comunidad quienes definitivamente ya no están solos y estamos muy contentos acompañando de todas estas iniciativas definitivamente las comunidades organizadas y que ahora pues tienen acceso a sus servidores que venimos y acompañamos en el territorio estamos en esas reuniones y la importancia que el pueblo salvadoreño tiene que entender de que ahora exista una buena comunicación entre las administraciones locales es decir nuestro alcalde en este caso de Santa Ana que sin dudarlo en un momento contestó a esa llamada, se comprometió con esta comunidad y ahora pues se da la orden de inicio para este proyecto Este es un informe especial para De Cerca Noticias, Armando Linares